Hola, 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 bienvenidos a esta primera edición de Call of Duty El 1, sí, donde empezó todo El juego no lo conozco La única que hice es pasarme el tutorial, así que... Para no... Ni cargar... Para no mostrar el tutorial, porque... El tutorial no lo voy a mostrar Así que vamos a empezar a jugar desde la primera misión Y no conozco más nada Ay, ay, ay ¿Estoy en Normandía? Bueno, no importa la historia Terminaba de cargar Ahora sí quiero jugar Bueno, se terminó la edición, porque no termina más Ahí está A ver Misiones Encuéntrate con el sargento vida Arre cualquiera el sargento Tabulador para ver tu etueno Un malo, no La estrella, la brújula, señal, el siguiente objetivo O sea, me toca ir al concha del obelisco Ah, hijo de puta Ya empezamos bien el juego Ni sabía Lo mataba Ni idea Esas las desventajas de no conocer el juego Bueno, hay un soldado colgado Vamos a robar las viandas A ver Seguro de ahí sale un nazi Un jetashot Vení, vení Le pegué en el brazo y se murió Agarrame el arma, la concheta Ah, esta tiene más bala Ya me curé Que esa es una balística Uy, vamos a jugar al ajedrez A ver En el entrenamiento podía saltar ese muro de mierda Esta no podé Me perdí para la mierda ¿Por qué no puedo saltar? Acá hay alguien, me está cagando Ahí hay una puerta Acá no hay una mierda Ya voy aprendiendo ¿Qué mierda agarré? Partida guardada No, no, yo no grabé Cágamo Mierda, que caigan rápido Uy, se hizo mierda Espero que no sean nazi A ver si hizo Defender la zona de arces Me están cagando a tiro Vamos a caer Vamos a caer La goruchazo Uy, 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 uy Uy, uy Me hicieron la chinchona Tomá, tomá Más mi cabeza Negro de mierda Se motinaron los negros Vamos, vamos Tomá, tomá Cuerpo a tierra Cuerpo a la mitad Yo te cubro Saltaba Saltaba mierda La chinchona Lo salto Una puta Barrerita A ver Uy, ese ¿Quién es? Uy, le pegué a mi sargento La chinchona De tu madre Vamos Fusilero No entiendo Una mierda Usa las granadas Para despejarla en la chinchota A ver si me mato solo Todavía Uy, los nazis Uy, me hicieron verga Los nazis No, no es una verga Me trabé con la cajita Hay vida Tomá, nazis Uy, se murió Uy, hay uno Máte una granada Por la ventana Para tirar facha No 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 Uy, casi me muero La concha El Tormán No, nazis Vamos a buñear como en el counter No, no se puede Vení vení Fusilero de mierda La concha El Tormán Me pegó un tiro En el hombro ¿Quién miras, pelotas? Andá, andá, andá Matá Uy, lo matas Ahí hay uno Ahí hay uno Matalo Dale, fusilero No Corre, hijo de puta La concha De tu madre Se murieron todos Yo despejo Otra granada Hijo de puta Era una Una chichona Vale, vamos a tomar casita Acá Quien está acá Despejado Este quién es Amigo mío Acá no hay una mierda Ah, tenía el rifle De aire comprimido Vamos Hola Despejado Este quiere nazis, ¿no? O sí Todo el mundo a marchas Vamos Ah, era el comandante Casi le mete un tiro En el cookie Yo también voy a la charita Así quedo bien Con el comandante La historia será amable Conmigo Porque tengo la intención De... Anda, cagá Bueno, vamos a hacer Un video por pantalla Así que nos vemos En la siguiente edición Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Adiós Adiós